¡Presentamos! ¡Los exitosos del humor! Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno ¡Montes y Manríquez! ¡Montes y Manríquez! ¡Pioyismo! Así es mi Lima, Criolla, muy buenas noches Lima, muy buenas noches Perú, muy buenas noches todo Lima 484 aniversario de creación política de la ciudad de los reyes, las tres veces coronada Villa La ciudad Jardín, patrimonio cultural elegido por la UNESCO Lima, llena de provincianos como nosotros aquí estamos Miguel, ¿cómo está Miguel? Buenas noches, bienvenido nuevamente, feliz cumpleaños ¡Oye gordito! Feliz, feliz de volver aquí a la radio, encontrarme con toda la gente Este, no me escucho bien, ¿qué pasa? Se me entró la, perdón, se me entró, me entró este sal al tímpano Vengo de la playa Feliz, feliz de estar en exitoso otra vez aquí con toda la gente, con Rubén, con Jaime, con Caicho, con Sarita Con la que me, la señorita Dayana del Café Feliz, esto es parte de mi vida, hacer radio, así que lo vengo haciendo hace años, no te rías De esto vivo pues hermano Así que nada, estoy feliz, se acabo, tomo el relevo de Arturito Y nada, para darle lo mejor al público, ¿no? Imitaciones nuevas, se vienen imitaciones nuevas, así que, aunque lo imité al señor Rosas y se fue Lo imité a Philly, también se fue, Gonzalo se fue, pero volvió Este, y ahora Yo, no, por si acaso, Cristian Hall Walker solo lo invito yo Él ha pedido que lo imite yo para que no se vaya Bueno, vamos a ver Lo quiere imitar a Rubén Arias, dice que no Para que se vaya ¿Cómo quiere usted a Lima? ¿Cómo quiere usted a Lima? Esa es la pregunta para que usted llame Y nos indique cómo es que usted quiere a Lima 251-94-22-467-444 Sin autoridades, dicen por ahí, no La quiero sin, la quiero sin, sin basura La quiero sin Uy, uy, uy Ah, no, sin políticos, no, tiene que haber políticos Hoy tenemos de todo un collage Tengo una mención especial que tengo que hacer a nuestro amigo Arturo Álvarez Que hoy día, ya, me imagino que ya habrá dado a luz su esposa Eh, debe estar ya con su segundo bebé Arturito Un abrazo grande, bendición para ti En casita, la parejita, llegó la parejita Bueno, vamos con la información ¿Qué tienen Miguel desde que has venido? ¿Internacionales, nacionales o distritales? No, solamente para cómo están muchachos Les saluda a Caldo Mariate Y ya se viene la hora caviar, o sea, la hora huevera Este, y vamos a presentar otro personaje Miguel Monete y Alizano Pedrito Paredes Se viene la invitación de Pedrito Paredes Eh, pero vamos a hablar un poco de lo que es, obviamente, lechero Somos lecheros de vivir en una ciudad que tiene todo, ¿no? Eh, Lima tiene todo Y porque este, la, tiene mucha, eh, mucho microclima Tiene gente diversa Tenemos cultura etnia también muy diversa Y 484 años Cuando un lunes, 18 de enero de 1535 Francisco Pizarro fundó Y le dijo a uno de sus, este, ¿cómo se llama chupes? De los 13 del gallo A uno le dice, anda, ven, anda, busca por ese, mira, por ese valle Que le dicen Chicama Chicama Mira, quiero que busques un lugar con buena tierra Buen clima, buen aire Y como dijo Jesús, buena hierba Ajá Y fundó Lima 1535 Al costado del río Rima, que nada más estaba, pues, el valle Ahí, ahí está Así que estamos de aniversario Y la cosa la tiene fuerte El señor, ¿cómo se llama? Jorge Muñoz Jorge, Coco Muñoz Por eso vamos a hablar de una vez, ¿no? Si no tenemos, no tenemos la frase del día No hay hoy día Será para la próxima La frase, la frase de la semana Más tarde viene Ricardo Belmo Que estuvo en mi programa Y estuvimos conversando con RBC Se viene, Ricardo Hicimos radio en blanco y negro Porque estuvimos conversando desde el año 1954 Con Ricardo Belmo Que tiene un libro de, para, pastilla para levantar la moral Si piensas que estás derrotado Derrotado estás Cuando despiertas, despiertas hacia arriba No despiertas hacia abajo ¿No? Toda esa pastilla para levantar la moral Que se la copió a Se la copió a Al picero, ¿no? Aquí está el Y la frase del día es Qué triste es la vida del hombre Cuando la mujer le falta Pero más triste es la vida del perro Cuando la perra salta Tanto tiempo disfrutamos Enfermo Bueno, me cortas eso Me cortas eso mucho Muy bien, muy bien ¿Cómo están? Muy buenas noches Les saluda Christian Hulcoaker Y estamos acá esta noche para Para hablar rápidamente Nos vamos a hablar con Exitosa Con 484 aniversario de la ciudad De Lima, capital del Perú Donde está lleno de provincianos Vamos a entrevistar esta vez al alcalde de Lima Alcalde que recién tiene unos ¿Cuántos días? Tiene hasta el día de hoy 18 días 18 días Tiene 70% de aprobación E informamos de que el ex alcalde de Lima También ingresó con 70% de aprobación Y se ha ido con 70% de desaprobación Ahora vamos a conversar con ¿Cómo está el señor alcalde? ¿Cómo recibe usted Lima? ¿Y cómo se la va a terminar? Muchísimas gracias amigos de Lima Les saludo a su alcalde George Muñoz Estoy muy emocionado Tengo muchas actividades hoy día Recibiendo el aniversario 484 Y a un día después del cumpleaños De Miguel Moreno Felices De vivir en una ciudad amigable Vamos a recuperar Una ciudad que es para todos los niños Es amigable porque los amigos De lo ajeno Son los que abundan en Lima Pero Nicolás Yo trabajo con mucho entusiasmo Con mucho ahínco Y mi celular ¿Dónde está? Ay perdón Pero con entusiasmo ahínco Tenemos una tarea difícil Pero vamos a ser positivos Para poder salir adelante Porque no hay otra Tenemos que trabajar Tenemos problemas Muy fuertes Intensos La basura Los peajes Tenemos que recuperarlos También está el problema De la niego En San Juan del Origancho Pero vamos a trabajar Y estamos haciéndolo Eso ya lo dijo en campaña Ahora lo que se necesita Son soluciones Porque es lo que necesitamos Soluciones Ahora yo le digo algo Que todos los alcaldes Siempre hacían serenata Siempre había ¿Usted cree que no ha habido Un canje No ha habido escenario No ha habido un animador ¿Ah? Pudo haber llevado ahí a No sé A A A Narizón Dani Para que haga de animador Creo que Creo que nosotros Confiamos en que Va a haber momentos Para Para festejar Pero el momento No es adecuado Porque hay una situación De emergencia En San Juan del Origancho Y esto es importante decir Yo estoy trabajando De las 6 de la mañana Agarro mi bicicleta Un día antes Comienzo a pedalear Pero un día antes Como guiso de pato Con frejoles Para poder pedalear bien Y llegar a la municipalidad De Lima Y poder seguir Y seguir trabajando Mira Con decirte Nicolás Que hemos encontrado Solamente una cafetera En la oficina Del Del antiguo alcalde Y a pesar de que Tenemos un presupuesto exiguo Vamos a seguir adelante Porque estamos confiados De que Lima puede cambiar Señor alcalde Le saludo a Cristian Juljuá Que estamos del 6 De 6 a 8 Todos los días Ya lo saben De 6 a 8 Estamos aquí En exitosa La radio del Perú Yo soy de 6 a 8 Exitoso Pues de 9 a 11 Está el original De 9 a 11 Está el original De 6 a 8 Está el imitador Le quería preguntar Señor alcalde ¿Por qué tenemos 43 distritos? 43 distritos No puede ser que una Esto no pasa en Londres No pasa en Nueva York ¿Por qué 43 distritos? ¿Por qué no se pueden unificar Los distritos? Por ejemplo San Martín con Los Olivos Puente Piedra con No sé Con Ancón Pero hay que reducir Para poder administrar Y gobernar Un lugar Unos lugares que Lamentablemente No podemos Cada Hay que unir San Juan del Lulgancho Por ejemplo Con Miraflores ¿Para qué? La recaudación seguía Y entonces ya tenemos El Agustín Se podría Con mayorazgo Con San Isidro Bueno Eso es un tema Ya de fundación Así se ha delimitado Los distritos Amigo Cristian Full 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 Cuáquer Nada Entonces nosotros Estamos confiados Que como dijo Pizarro ¿Qué Pizarro? ¿Que no lo dejaron jugar O al otro Pizarro? Francisco Pizarro Que fue el fundador De Lima En 1535 Francisco Pizarro El arquero De la alianza No el del Chorcito No el Francisco Pizarro El español Estamos confiados Que Lima Puede ser una Una metrópoli Una metrópoli Este Donde todos Sentamos orgullo De vivir Y estamos confiados Que Lima Va a cambiar Ahorita me voy a poner A trabajar Porque necesito Ver el tema De MAPE Que tiene que volver A funcionar Porque no es posible Que los peajes Se nos vaya el dinero En los peajes Usted ya había Eso de los peajes Si es un gran problema Porque uno Que viaja constantemente Al nido Kinder King Que está en Los Olivos Que está Dando Clases De vacacionales En Avenida Beta 2108 Hay que pagar Dos peajes Pero tú crees Usted cree que los peajes Pueden ser reducidos O tal vez Eliminados Los peajes Bueno Lo que hemos Tratado de conectarnos Con la gente De los peajes Los consorcios Que administran las pistas Ese es palabreo Ese es chamuy Ese es floro Estamos tratando De conversar con ellos Y nos han dicho Que van a dar Los facilidades A los usuarios Por ejemplo Por cada mil boletos De peaje Van a entregar Un ambientador De auto Entonces Yo creo que Han comenzado A flexibilizar Su posición Un calendario Podría ser De 2020 También Claro De Deys Ahora yo le quiero Hacer otra pregunta Son las 6 y 14 Vamos a comenzar A empadronar Los verdaderos Cómicos ambulantes De la plazuela Chabuca Grana Porque Coto Ha tenido a Cotito Carechancho Ha tenido Carechanchito Tornillo Ha tenido Tornillito Y así Entonces vamos a hablar Con los 6 caballos Ha tenido su caballito Y Culantro Ha tenido a Culantrito Y Huevito Su papá no quiere presentarlo No quiere presentarlo Pero usted Usted también Ha tenido que ver Porque usted viene De la alcaldía De Miraflores Y hoy día Han amanecido En la calle Las pizzas Barrieron todo Esa ordenanza Ya la había dado usted Y usted se ha hecho El loco de salir Y luego Ahora el nuevo alcalde Está diciendo Que ya estas ordenanzas La han tenido Ya han tenido Que ejecutar No lo que pasa Es que en la calle Me han dejado Sin el tumbado En la calle Las pizzas Ya se estaba Expendiendo licor A altas horas De la madrugada También se estaba Tú sabes por qué Le dicen en la calle Las pizzas Porque habían Habían lugares Habían lugares Donde se expendía El sexo ambulatorio Por eso calle La pizza Todo el mundo había pisada Pisa, pisa, pisa A Miraflores Y estaban calientitas En media hora Sí Así que nosotros Hemos también Restricciones municipales Señor alcalde Hay otra cosa Que hemos leído Y la información está Soy Cristian Julcuáquer Hay que avisarle a la gente Que estoy acá En Exitosa En 95.5 De la FM Exitosa La radio del Perú Eres surfista Tú no Yo soy surfista Sí me gusta el ser Me pongo mi huexon Y me agarro mi tabla Y a veces el otro día Estaba con una flaca Y me dijo Mi abuela Hijo Vas a correr O a la liga Mamá No es una tabla Mi flaca Quería preguntarle Porque el presidente De la república Ha tenido usted hoy día Una reunión Con el presidente Vizcarra Y parece que Han acordado Que va a haber presupuesto Como para ser Teleférico Para que haya más Unidades de transporte Y para que haya menos Punteadores ¿Qué es lo que nos puede decir Al respecto? Bueno que vamos a Yo agradezco personalmente Al señor Al señor presidente Vizcacha Porque para hacer turismo En Lima El centro histórico Barranco Miraflores Necesitamos Las condiciones económicas Y como le dije El presupuesto municipal Es exiguo Y el señor Vizcacha Nos ha dicho Que nos va a dar ¿Cuánto le va a dar Más o menos El presidente? Una partida De 200 millones De dólares O menos Que me chorreo Mira con mil soles Yo estoy feliz Porque no tengo Ni cafetera En la municipalidad De Lima Todos se han llevado Con decirte Que la carreta Que lleva La caleza No, la carreta Que te da paseo Tiene más caja chica Que la municipalidad No tenemos dinero No tenemos dinero Pero somos entusiastas Yo trabajo con alegría Con felicidad Porque creo que Lima Puede convertirse En un Sao Pablo Puede convertirse En Bogotá Claro, la capital Es este O Buenos Aires O Guayaquil También está más avanzado Buenos Aires también Que es una capital Cultural Gastronómica Lima está llena De restaurantes Pero muy informales La tía Veneno La tía Chupagüecito Se está perdiendo Esa costumbre Por los pregoneros Antes te vendían La mazamorra Ahora solamente Quedan los tamales Que te venden gritando En la calle Claro, de los tamales Y los gritones De los cobradores De la combi Que te chorreo, chorreo Hay otros gritones Que dicen Mi cartera, mi cartera Eso gritan ya De manera de natural Pero nosotros Tenemos que recuperar La Lima antigua Esa Lima Con costumbres criollas Esa Lima Que necesita reflotar Necesita darnos La mejor versión Su mejor cigarra Esa Lima De Queen De Rolling Stone De Bon Jovi De Radio Gaga De Kiss Señor alcalde El actor ¿Tú hablas así o estás amado? El actor hollywoodense El actor hollywoodense Ha venido acá ¿Qué te parece? Tu camisa está extraordinaria Mi camisa de Kinder King Sí, es una camisa Bien colorida Bien maricona Quería decirle Señor alcalde Por ejemplo Este actor Tiene problemas de nervios Así hablo pues hermano Déjame hablar El actor ¿Cómo se llama? El que ha venido Robert De Niro Robert De Niro Te pone más nervioso Que Lalo cuando una venezolana Robert De Niro ¿Usted también le va a dar La llave de la ciudad? Como huésped ilustre ¿Qué le va a dar? A Robert De Niro Se le ha dado la llave de Lima La llave de Ventanilla La llave de Surco La llave de Miraflores O sea O sea Robert De Niro Se va a llevar un llavero Más bien estoy esperando Que venga Megan Fox La mujer maravilla Los transformes Lo que deben hacer Es la llave de San Juan Del Urigancho Que te sigue saliendo El agua Sí Sí Este Bueno pero ese es un problema Ese es un problema Ya de Seapal Y en el momento Bueno Nada más Quiero decirle Que me tengo que ir a trabajar Sí Quiero Quiero decirle Que me tengo que ir Porque voy a seguir trabajando Pero Hay muchas actividades en Lima Oye gordito 484 años Que viva Lima Viva Lima Que viva Lima Bueno Y ya sacó la foto De Castañeda Lozio Sigue ahí con su sonrisa Je 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 Bueno sigue la foto ahí Está bien clavada Dice que han sacado Ahí atrás había una pintura Un balde también con Un balde Un balde con pintura amarilla También hemos encontrado ahí Con decirte que Pura amarilla Parecía Springfield Vamos Miguel Miguel ¿Qué? ¿Qué es lo que más te provoca Del verano? Ah Por ejemplo Ponerme lentes de sol Seguro Porque gorra Te caería bien chiquito A mí me provoca Un pollito a la brasa Con inca cola Y un heladito Uy que rico ¿Dónde encuentro Esa promoción? Con la promoción Verano a la brasa De Rockies Te llevas un pollo Con papas Ensalada más un litro Y un helado Y un helado A tan solo 66,90 Ya saben Damas y caballeros Ya saben Un pollito a la brasa De Rockies Provoca por todos lados Bueno Lech, 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 lech Lech, lech Tome su lech Lech Señor lechero ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre? Sí Mi nombre es Juan Carnero Ya, Juan Carnero Señor lechero Usted caminaba por los girones Quirca, Camaná, Carabaya Vendiendo su Vendiendo su leche Así es ¿Qué ha cambiado de Lima? Usted que es un lechero antiguo Bueno, ya se ha cambiado bastante ¿No? Porque Tenemos su uniforme blanco Ah, claro Antes el lechero Con su gorrita Íbamos a caballo Con sus porongos Por eso Porongos de aluminio Esos porongos Que tenía que tener En la parte de arriba En la tapa Tenía un poco De panca De plátano Para que ajuste el porongo Porque así no Así nomás No se podía derramar Yo no derramaba la leche En cualquier lugar A cada hogar Siempre le daba su leche Y yo he llenado Prácticamente de leche A muchos hogares Ah, ya Dejado leche por todos lados Claro Claro Ahora ya Ahora es el que Podría sucederme Es Lalo Capuñay Listo Bueno Vamos a hablar con Este panadero ¿No? Un panadero Que antes también Sanguito 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 La nostálgica ciudad de Lima No ya no existe Pues esa ciudad De los mil oficios Eh Sanguito Sanguito Delicioso manjar de maíz Chancaca Canela Sanguito 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 Qué rico Sanguito Acá está Lima Cumple 484 años Los nostálgicos oficios De una ciudad Que ya no existe Había Había el lechero Que hablamos con el lechero El vendedor Sanguito El vendedor Sanguito El fotógrafo De la plaza El fotógrafo De la plaza San Martín Ese de la plaza Por eso Vicente Está más duro Que caballo Fotógrafo Ese caballito Que siempre estaba Ahí en la placita Y el fotógrafo Te dice Tiene la nariz Más larga Que manga El fotógrafo De parque Porque había que Meter la mano A la manga Para hacer una foto El fotógrafo Que tenía atrás También te ponía Una cartulina Ahí Tenía que agarrar La mamá El papá Para que tomen la foto Como si estuvieras En el oeste El fotógrafo Si los adultos Del nuevo siglo Se entregaron A la comida Como gran tema De discusión Para los niños De antes Todo se resumía Al vaso de leche Y salía en la TV Con el tío Ioni El tío Ioni Se invitaba Se invitaba En la alcaldía De Alfonso Barrantes ¿Te acuerdas El frejolito? El vaso de leche Bueno Ahora es el vaso De chela El afilador De cuchillos También era un personaje El afilador De cuchillos Ustedes saben De que Cada vez que pase El afilador De cuchillos Le paso Porque soy Christian Holcquaker Y que cuando Esto es uno De los mitos O lo que tienen Lo dicen las abuelas Que cada vez que pase El afilador De cuchillos Tú tienes que Meterte la mano Al bolsillo Y rascártela De esa manera Vas a traer plata Pero al momento En que está El afilador De cuchillos Ahí está Bueno El ranfañote Por ejemplo Un dulce Un dulce Que está desapareciendo El ranfañote El sanguito El suspiro A la limeña ¿Cómo es? Pasa una limeña Y haces un suspiro Mazamorra Y las dulcerías También que están Desapareciendo Estas tradicionales Y clásicas Acá en el Rimac En la avenida Alcázar Hay unas cuantas Dulcerías De antaño Y vienen unos postes Deliciosos Así que Si quieren dar Ustedes Una Un recuerdo Perdón A su Para dar Vayan ustedes Por Alcázar Hay unas dulcerías Muy visitadas Y obviamente Que conquistaron A los españoles También Después también Tenemos el canchero Escucha bien El canchero Del nacional Hasta ahora Sigue el cancha 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 Oye ahora Lo que he visto De que nuestra cancha Y nuestros helados Quiere usted canchita Quiere usted Helado Helado Y helado Y helado Está gente Heladero Heladero A la borden A la borden señor A la borden Bueno Ya saben Hoy estamos de aniversario Otro Otro de los personajes Era el tío Que vendía libros viejos En Quilca Estaba ahí Las tabernas Oye Jaime Las tabernas También por ejemplo Esta taberna Gairola En Pueblo Libre Tiene de 1905 Ah Esta si es buena Esta Este Se acuerdan ustedes Que había uno En frente a la Universidad Federico Villarreal Un tío que graba los cassettes Que tú tenías Querías el rock Que querías el Pásame Tú ibas con tu lista Y si quieres comprabas el cassette O él te vendía el cassette Es el tío Es el tío gravacassette De la vía real Más conocido Claro Esa era la lima antigua Claro El mecanógrafo El que siempre Tú y tú querías hacer Tú querías hacer Una Este un Tú querías hacer Por ejemplo Querías hacer Un atestado Una documentación Y te ibas al Mecanoro Que estaba en la esquina El tío Así Tenía su cinta Y agarraste Es que es un personaje De Nunca se equivocaba Porque ahí estaba Prohibido Va a equivocarse Porque aquí no hay Como el que Retrocede No hay el ¿Cómo le se llama? El del Del La única tecla Que sigue viva Es la tigresa La única tecla De esa Claro Claro Ahora Hay otras cosas Por ejemplo En Barrios Altos En el cercado de Lima La cuna del criollismo Se está perdiendo Esta tradición De los tertulianos Los criollos tertulianos Que conversaban En unas quintas Claro ¿No? Pero bueno Vive Sí Obviamente De la tertulia De la conversa ¿No? Y bueno El cementerio Presbítero También es una De las reliquias De nuestra ciudad Ah Ahí está Nuestro amigo Jordi El primer panteón De la ciudad El cementerio Presbítero ¿Tú sabes que La primera ¿Tú sabes quién puso La primera piedra En ese cementerio? No me digas El tío Ronco El Ronco Que fue el primero Que fue el primero Que puso un colectivo Que fue su auto Claro Imagino que en el panteón Todavía está Su nicho separado No Su primera pisada Ah está Ahora Esto sí Esta también Si existe Existe Por ejemplo La primera galería Que hubo En la primera galería De Brasil En esa galería Grandaza Que todo el mundo Iba para ahí Que yo Que es Camino Real Ahora donde vive Susan Benavente Y ese departamento ¿Quién será Susan? Bueno Acá Siempre fiel Fiel a mi A mi costumbre Los siete bares Más Los siete bares Legendarios En Lima A ver Los siete Del hotel Del hotel Mauri ¿No? El cercado de Lima El Bolívar El Bolívar Claro Los clásicos Pico Sauer De ahí salieron los pasos Los clásicos Pico Sauer El gran hotel Bolívar Ahí donde han caído varias Dice Jaime Las tumbacholas Acá por ejemplo El Superba Es el Superba En la avenida Petituar La historia del Superba Es que se le cayó la R ¿No? Se le cayó la R Y quedó Superba Porque era Superbar Y se cayó Y se cayó la R Y quedó el nombre Superba La Antigua Taberna La Antigua Taberna Que era lo que ya hablamos En 1905 Hasta San Martín Dice que metió Una huaca Ahí Ah Juanito Acá al frente De la estación de Barranco Claro Juanito Después El botecito También había el botecito ¿Te acuerdas del botecito? Claro El botecito Ahí en Cayoma Las tabernas Bueno Nos vamos a una pausa Ya volvemos acá Pero la última La última A ver El Bar Inglés De San Isidro El Bar Inglés Claro El Bar Inglés De San Isidro Donde siempre iban las chicas Son las Iban a buscar partidos La Perricholi Claro Hay que saludar también A la Sacaconejo Ah mira Mira lo que Mira Mira lo que nos dice Fernando Gino Se nos olvidan del karateka Que se presentaba Frente al parque universitario Con vestuario y todo Había un karateka Que se Mira Jaime Había un karateka Que se presentaba En el parque universitario ¿Te acuerdas? Bueno Y hasta también Bueno Tanta costumbre ¿Qué es lo que más Te gusta hacer en la vida Mi estimado Miguel? Me gusta cantar Canto en mi casa Canto en la calle En el carro Hasta en la ducha ¿Sabes que hay un lugar En el que puedes cantar Todo lo que quieras Y además puedes encontrar Los mejores tragos Y piqueos? ¿Qué lugar es ese? Ay 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 Sopranos karaoke Que buen dato Saliendo del programa Me voy para allá Sopranos karaoke Libera tu voz Y saque el artista Que llevas dentro Soprano Hoy día no vamos a Soprano Tenemos regalitos Tenemos regalitos Pasamos la voz No se despeguen del programa Porque tenemos regalitos Para que ustedes se vayan A un box Con toda su gente Ya viene el karaoke A un box Y cuatro tragos De cortesía Tenemos tres vales De cortesía Para hacer Para que vayan a un box Así que no se despeguen Y van marcando Al dos y cuatro Veintidós Cuatro Seis siete Cuatro 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 Tras la pausa No te muevas Que ya viene Alan García Que se muere de miedo Quiero dijo Cosito Fumala Además Además PPK Declaró en la fiscalía Por los terminos anticuchos Que tiene Matusalén Y además Uno más que abandonó El barco Uno más que se va De la fuerza papiliar Se va un fujimorista De la bancada naranja Entonces la pausa Aquí en Exitosa La radio del Perú Oye gordito Se olviden que mañana El día de mañana Arturo Álvarez Está presentando Su show de humor En La estación de Barranco A partir de las nueve de la noche Arturo Álvarez Es un show espectacular Ya lo saben Y el día veintiséis De enero Estoy en Chiclayo Y mi gente En el cuarenta y veinte Ya lo saben Diez 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 Saluda Álamo Pérez Puna Aquí estamos en Exitosa La radio del Perú Y por supuesto Vamos a hablar de hoy Anta Fumala Que indicó Que no se debe hacer caso A la pataleta de líder Aprista Galán Gracía Habló el cosito Y parece que esto Lo redactó Nadine Heredia O habló él Por naturaleza propia Vamos a hablar Con el expresidente Joyanta Fumala El hermano Dantauro El hijo de Isaac Y el manda compras De Nadine ¿Qué tal Don Joyanta? Diez 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 Esa es para el GP O perdón Dicho para No es para Gordo Pasón Sino para AG ¿No? Igual es Alto y gordo ¿No? O sea Este señor Está atacándome Porque cree que todos son De su misma condición ¿No? Bueno El señor García Dicho que la Que la gestión Que usted Bueno Que su esposa En todo caso Gestionó Dice que Fue el responsable O la responsable De la ruptura De la tubería De desagüe En San Juan Del Origancho ¿Usted es el responsable De su gobierno Es el responsable De la De la ruptura De la tubería? Le voy a explicar A propósito Lo vi a Alejandro En el sauna Alejandro Entonces ha visto Otra tubería Lo que quiero decirles Es que este señor Me cree A mí achacar Cualquier error Que ha cometido él Porque usted sabe Que este señor Se sienta y rompe sillas Todo lo rompe Todo lo destruye ¿No? Desde el primer gobierno Cuando destruyó La política nacional La economía nacional ¿No? Y ahora viene este señor A decirle que soy El culpable De toda esta situación En el En el En San Juan Del Origancho El segundo tramo De la línea Del tren eléctrico Desde el río Rimac Que es como Es como Es presidente García Porque es sucio Y hablador ¿El río Rimac Es como? El señor Agé Porque es sucio Y hablador Y ancho Y ancho Y ancho Hasta el fin De San Juan Del Origancho Fue ejecutado Absolutamente Durante el gobierno Del señor García ¿No? Entonces este señor Hay palabras peruanas ¿Quién hizo la tubería? ¿En su gobierno O el gobierno García? Bueno nosotros Hicimos el hueco ¿No? Ya tú hiciste el hueco Pero el tubo Lo puso el gordo Lo puso el gordo Entonces Está muerto de miedo Por todo lo que se le viene Y no hay que hacerle mucho caso ¿No? Creo que hay cosas más importantes Para saber si La relación de Ivana Con Farfán Va a durar ¿No? ¿Qué tiene que ver Ivana Y Turbe acá Con Farfán Por favor Y Turbo Llevemos la política A un nivel importante Por favor 10, 10, 10, 10 Tenemos que hablar De cosas más importantes ¿No? ¿Cómo va Perú con Uruguay? 0, 0 Ah entonces Eso es más importante Bueno presidente Expresidente ¿Cómo está entonces? Usted deja tajantemente La situación sentada En la Se ejecutó absolutamente En el gobierno de García Se concretó la tubería De San Juan Del Origancho Por supuesto Y esto hay que Decirlo enfáticamente Para que este señor No esté hablando Llenándose la boca Como los periodistas Seguramente son Sus hallayeros Sus chupamedias ¿No? Empiezan a A A A Alagarlo A elogiarlo Y el hombre se siente Pues con el ego Colosal Pero yo estoy acá Para decir mi verdad ¿No? Y si a mí me han dado Esta oportunidad Le agradezco Porque así nomás no salgo ¿No? En este momento Estuviera yo apilando Los platos Porque tengo que lavar Pero Sin embargo Este señor Sale muy Muy orondo Muy fresco Por no decir muy conchan Y se la manda con todo No solamente conmigo Con el señor Este presidente De la república El señor Vizcarra A quien le dice El encargado de la presidencia A quien le dice este señor Pero no se dirige a él Como debe ser Con los honores Que necesita un presidente ¿Pero por qué cree que usted Tiene en carna A los sacos largos? ¿Por qué cree que usted Se lo conoce como el cosito? ¿Por qué cree que usted Que la gente le apuesta A usted lonchera Porque la mujer lo preparó Para el trabajo? ¿Por qué cree que ese apodo va? Bueno Esa es la percepción De gente pues Neófita Neófita Esa gente Acomplejada Que no sabe que Cuando uno está en casa No es que sea uno sacolado Es obediente Y que uno Hace la cosa Por no generar Una discusión Por no generar Un pleito en casa Ok 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 Si la esposa Te dice en una discusión Te dice ok Tú crees que El ok El ok es para terminar Una discusión El ok es porque la esposa Ya te está dando Una pauta Es cierto que cuando uno Discute con la esposa Hay que hacerla del oso Y el cazador Finge estar muerto Para que de esta manera El oso dé media vuelta Y se vaya Claro Discutir con una mujer Es como pelearse con un oso Hay que hacerse el muerto Con la esperanza De que ellas se vayan Ahora Hablando de su naturaleza Humana Señor Joyeta fumada 10, 10, 10 ¿Cómo sé Cuando una yuca Es raizuda? Creo que Hay que meterla al agua A hervir No pero cuando la compras Te vas al mercado ¿Cómo saber si la yuca Está bien o está raizuda? Trata de Sacarle un poquito La cáscara ¿No? Y entender Verás si Tiene demasiado Pellizca Y la fibra De la yuca Te va a dar Si hay hilos Hay demasiados hilos Como cuando compras Una media de fútbol De 12 o 18 hilos Entonces eso tiene que ver Ahora Es cierto que el agua de arroz Digamos que Sirve como paliativo De las arrugas Efectivamente La tercera agua El tercer lavado del arroz Porque si es este El quinto lavado Es agua no te sirve Pero en el tercer lavado Esa agua te puede servir a ti Porque son granos Del arroz Que va para también Los granos de la carne El arroz Embolsado O el arroz de saco Cualquier tipo de arroz Pero la tercera La lavada es buena Entonces para las arrugas Si O sea cuando te tiran arroz Lávate la cara Y que es bueno Es cierto que es bueno Meterle su chicha de jora El sudado Yo quiero preguntar Esto tiene relación con el No es que usted tiene fama De cosito Por eso le pregunto Esta cosa Hoy día hay caraboque Hoy día hay caraboque Señor presidente Bueno en mi casa ¿Cuál es su canción favorita? En mi casa siempre hay barra libre Llamo a mis amigos Barra libre O sea que traigan su escoba Y barren libremente Bueno usted ha dicho Que fuerza para pelear Y el arpa Dañan la democracia En nuestro país Que son lo mismo Usted se reitera esto Usted reitera esto Peruanos y peruanas 10, 10, 10 Nosotros hemos dicho claramente Que acá la democracia Se respeta Pero sin embargo Hay grupos políticos Que se encarnan Se encargan de bloquear De obstaculizar El crecimiento del país Mañosamente Mañosamente Sigilosamente Y tendenciosamente Entonces Yo le digo a todos los peruanos Y peruanas Que hay que tener cuidado Porque estos se reciclan Se esconden Y nuevamente postulan Menos mal Menos mal que yo no voy a postular La que va a postular es Nadine Increíble Bueno es cierto que Dicen que son un bloque tóxico Para la democracia Se ha tirado a todo el mundo Usted es fuerza para pelear Y el ARPA Usted expresiona Porque eso es un El yukiaprismo El yukiaprismo A ver a ver Ese término me gusta Yukiaprismo Yukiaprismo Claro O sea que encarnan Yuca con paloma Yuca con paloma Encarnan la indecencia De la política La indecencia de la política Porque tú has visto Desde el momento que Se ha iniciado este periodo gubernamental No había ningún tipo de leyes Que hayan aprobado Inclusive la ley La ley Mulder Se vino abajo ¿Por qué? Porque no era una ley bien hecha Lo que No era democrática Claro Ahora yo les quiero hablar Con respecto al tema Del metro de Lima ¿No? Hay una imputación De haber pagado 24 millones de dólares De la empresa Joder 24 millones 24 palos Que son 12 más 12 Yo ni imitando toda mi vida Gano un millón De los cuales se han reconocido El pago de 10 millones Solamente para la hechura Para la construcción O sea que hay 14 millones flotando 14 millones ¿Dónde están? Digo ¿Dónde están? En la barriga de alguien Así Yo pregunto ¿Por qué murió Chimuelo? Yo no sé esto de vacaciones ¿Quién es Chimuelo, Jaime? Ponte al día con el pájaro este Ya, ahí está Te pongo al día con el pájaro No, digo con Chimuelo Sí Penal Penal para Perú A favor del equipo 10, 10, 10 segundos Para el gol de Perú Vamos López El mejor futbolista del 2018 Genera el penal Y estamos jugando Ante Uruguay Ahí está la familia De joven No, pero cuidado Está fuera del área Vamos al bar No, al bar ahorita Venimos Con Sopranos Hay un penal A favor del equipo peruano Va a patear Va a patear Cueva El 10 no es Cueva No, el 10 es este ¿Cómo se llama? De Pacheco, ¿no? De Cristal López no es No, vamos al gol Mi estimado Rubén Ponle fútbol Vamos a narrar el gol Rubén Ponle fútbol Ramas y caballeros Amigos de todo el país Uruguay ante Perú Penal, señores Para la escuadra peruana Ahí está Diego se viene Pacheco ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Amet, señores! Dirige esta selección subente Yo creo que hace historia Al menos está comenzando Con pie derecho Gol para Perú Lo hizo Pacheco ¡Uno Perú! ¡Cero Uruguay! Y hizo la paradinha La paradinha clásica De Neymar El número 10 De la selección peruana Pacheco ¿Pacheco es? Sí Bueno, continuamos hablando Con el expresidente Joyanta Fumala Que se ha lanzado Con todo Contra Galán Gracia Del señor AG Yo me acuerdo Cuando pateó el penal Pizarro Frente a Argentina Y dije Voy a hablar Con el técnico El técnico Marcarián Porque ha hecho Que patee Pizarro ¿No? ¿Te acuerdas Cuando pateó Frente a... Y lo perdió Lo perdió Claro Porque ha perdido Ese penal ¿No? Y yo creo que... A propósito Cierto que le pidió Permiso a Nadine Para ir a ver La... El partido De la selección Y que Nadine No lo dejó ir Bueno Seguimos hablando Con el expresidente Joyanta Fumala Vamos a ver que... ¿Aló? No voy a hablar Permiso No, no Por favor Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Déjame hablar Déjalo hablar Déjalo hablar Discúlpame No puedo hablar Tú sabes Cuando la esposa Se molesta Hay que ir Bueno ¿Cómo va la familia Don Joyanta Fumala? ¿Cómo está el papá? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo está el hermano Antauro? Centauro Bueno Nosotros estamos más preocupados Porque se ha reabierto Este juicio Y el juez y el fiscal Han pedido 25 años De prisión para nosotros Y vamos a demostrar Que no tenemos temor a nada Porque en ningún momento A nosotros nos están acusando De que hayamos Hayamos agarrado plata De alguna De alguna licitación Para construcción De algo hecho por el gobierno Si algo Recibir dinero para campaña ¿Es un delito? No es un delito Además solamente De una simple letra En agenda Eso no prueba nada Yo creo que tienen que Abrir una investigación profunda Y para esto Ya yo vamos a estar bien lejos Listo Muchas gracias Lo está diciendo El expresidente Joyato Fumala El líder del partido Nacionalista Y otro de los que fue a declarar También hoy día Todos son el tema Odebrecht Todos Absolutamente Ya vamos tres años Y si no es cuatro Hablando del mil De la misma vaina De la misma vaina Rubén Rubén Arias Hoy día Hoy día el expresidente PPK Llegó con la justa Bueno si Llegó con su bastón Matusalén Increíble PPK declaró ante fiscal José Domingo Pérez Por el caso Whitefield Y la verdad Que el ex mandatario Con la justa De un paso Y al toque lo pusieron En una silla de ruedas Se lo llevaron A dar su testimonio Vamos a hablar Con el papá De Charlton Heston El señor Ben Hur Este Vamos a hablar Con mi amigo El popular El popular Minifalda Porque está cerca Al hueco Ya ¿Cómo está Don Pedro Pablo? Bueno Me acaba de escuchar Estoy todavía vivo Le saluda Pero Pablo Kentucky Fried Chicken ¿Cómo está? Aquí estoy Todavía me siento Como un Un bebé ¿Cómo que bebé? Sí Me orino Y me hago de todo En la cama Bueno Usted ha declarado Ante el equipo especial Del caso Lavallato ¿Cómo va la situación? ¿Cómo va la investigación? Bueno Yo primero Tengo que hablar Un bailecito Por favor Pon el caballo viejo Jaime Por lo menos Tengo mi equipo De oxígeno Y mi equipo De abogado Es otra radio Es otra radio Equipo de abogado Para declarar Con la verdad No tengo Nada Que ocultar Yo nunca He contratado Con joderes Te lo juro Por mi hermano Moisés Con su promoción No tengo Nada que ver Estoy muy Tranquilo Es cierto Que le ha puesto Chimuelo Porque tiene El pajarito muerto Bueno Sí Pero siempre Hay un Perrito Que por ahí Se quiere comer algo Estoy muy Tranquilo Y he asistido A todas Las citaciones 10 de la mañana Llegó usted A la sede De la fiscalía Del ministerio público Y con quien fue usted Bueno Me habían citado A las 12 Pero yo Ahora llego rápido Claro Pues ahí ya Tengo idea Ahí está Un bailecito Por favor A ver Baila Listo ¿Qué tal La calle? Oh no No Por aniversario De Lima Saludo Cuatro Saludo Tú me Por aniversario De Lima New York New York Ponle Ponle Francinatra Ahí está Otra vez penal Hando de hacer la repetición Ahí está Llega así De esta manera Uno no se da mi cuenta Uno no se da ni cuenta Pa 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 Que en el ser no tiene dese Y el pajarito ya duerme Y cuando la sola se revienta Ya 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 no deje Cuando el amor Llega así De esta manera ¡Eh! Uno no se da ni cuenta Cuá 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 10 10 Y señor Yo con decirle Que a mi edad Ya no tengo citas Ya no tengo citas amorosas Yo ahora tengo citas médicas Bueno Al final La pregunta es directa Señor Pedro Pablo Kuczynski Eh Su empresa Wifi's Capital Fue contratada por Hodebrecht ¿Sí o no? Bueno Wifi's Capital Fish Capital Que es un salsódromo ahí en el En el cono norte Y Latin American Idol Enterprise Fueron contratados para un trasvase en Olmos Y solamente hicimos la excavación Dimos el servicio con respecto a... Entonces sí contrató con Hodebrecht Porque dice... Fue con Trilza Trilza Usted contrató con... Trilza Con Trilza 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 Sur Ya claro Pero o sea usted tercerizó su servicio Efectivamente Y usted dijo ¿Se acuerda de su empresa que era su banquito? Que usted iba a recoger solamente la ganancia Yo le había dado a mi amigo Sepúlveda ¿Rey Sepúlveda? No Ah su socio chileno ¿Chileno? Es chileno Es chileno Bueno le di el poder Porque yo ya no puedo Le di el poder para que haga este tipo de negociación ¿Es cierto que usted es bueno para la humedad porque tiene la bola seca? No 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 Con decirme que ya me han puesto nido vacío Porque no tengo ni gorro ni pájaro Ya Pero A propósito del aniversario de Lima ¿Usted conoció a Francisco Pizarro? No Yo conocí a Luque A su hermano Hernando de Luque ¿Cómo se llamó el El primer alcalde de Lima ¿Cómo se llamó este? El primer alcalde de Lima fue este Pitín Segarra Pitín Segarra Bueno Gracias Bueno Yo todavía Yo estoy consciente y seguro de que no me va a pasar nada Y esto se va a aclarar y voy a retomar la presidencia A propósito de la vacancia ¿Qué hace usted cuando ya no es político? ¿Qué hace? ¿Cuál es su rutina? Bueno Plan H Plan H Sí El plan huevo Huevin Ya Se levanta temprano Se va a hacer su Va a correr Bueno Se estira para saber que está vivo Sí me estiro Porque el otro día estaba conversando Tengo un grupo de Whatsapp Con mi promoción El grupo de Whatsapp Grifo, ¿no? Que son de 85 Cállese viejo lesbiano Cállese viejo lesbiano Auxilio Me desmayo Cállese viejo lesbiano Es cierto que la han puesto Es cierto, Jaime Que la han puesto Jaime Dice que la han puesto Cometa Malhecha Dice porque no levanta Sí, al menos Cállese viejo lesbiano Auxilio Me desmayo Auxilio Me desmayo Auxilio Me desmayo Soy esto Y todavía estoy en calidad De investigado ¿Eh? De investigado Bueno, vamos a ver Tiene plato Usted tiene dinero Yo tengo Cállese viejo lesbiano Cállese Dinosaurio Bueno, en condición de investigado Entonces, este Ex Presidente ¿Por qué? Ahí el Este venezolano aceptó Vas a terminar de dueño de la radio Bueno Bueno Y para terminar el tema político Un nuevo Un nuevo desertor De la bancada de fuerza Para pelear Ya cada vez están menos A 55 son ahora ¿Y este por qué se fue? Es la gran pregunta ¿Por qué se fue? Yo no entiendo Porque cada 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 Este Congresista que se va Siempre sale renegando Es que este Este movimiento Ya no es el cohesionado El sólido Algo está pasando Dentro de fuerza De que Keiko está Este Está internada En un En una penitenciaría Hay problemas Hola Perú Bienvenido Bienvenidas ¿Qué pasa con la gente de fuerza Pa' pelear? Se van Están abandonando el barco Y salen Y comienzan a quejarse Se fue Letona Se quejó Se fue Salaberry Se queja Se fue la Benjerkenchi Se quejó O sea Dentro de la bancada Fuerza pa' pelear Algo pasa Nicolás Así es Algo está pasando Y creo que esto va a seguir Así en esa tendencia Hay en las apuestas Hay en la casa de apuestas Así como cuando dicen Ese gol va a ser A los 30 minutos Así van Están a la casa de apuestas Fuerza popular Termina con 30 Dicen En el año 2021 Y hay apuestas Que están que se hacen Que el próximo mes Podrían salir dos más No sé Bueno Yo también me voy a jugar Mi bolita Mi fichita Me voy a jugar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar En fuerza popular? ¿Quién va a apagar la luz? ¿Se quedará tu vino Con la luz Salgado? ¿Se quedará la señora Bartra? Renuncias Continúan Yo te digo por favor ¿Qué tal? Van y vienen Vamos a hablar Con una de las voceras Una enérgica vocera Una presencia muy fuerte En el Fujimorismo La señora Lourdes Mechacorda ¿Cómo está Lourdes? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? De gracia por darme la oportunidad Yo quisiera hablar Directamente a toda mi panca Que por favor Ya pues Párenla ¿Qué tienen? Hay que pararse Hay que sacar Lo que tiene Lo que tiene de adorno Hay que poner acá Lo que le falta a la gallina Lo que pone la gallina Por favor No puede ser Que estemos llenos Yo mire que yo soy Una mujer de convicción Jamás me he cambiado de partido Nunca Nunca Usted empezó Creo con el PPC ¿O no? Bueno Lo cierto que de 73 Bueno me he cambiado de partido Jamás en estos tres años Bueno De 73 Congresista No me lo vas a recordar Ahora hay 55 Manuel por favor no me vas a recordar Porque te agarro mi cabezazo De 73 Ahora son 55 ¿Cuál es el destino de fuerza Para brindar el apoyo que necesitan los micro Pequeños agricultores? No hay apoyo No hay respaldo No hay presencia De liderazgo En fuerza Para pelear Lourdes Bueno pero que tienen que esperar Pues todos tenemos aquí una lista Y cada uno tiene que Haz tu cola Pues hermano Pero tampoco te vas a ir Que tal Que talostra O sea que no No puedes tener calma Tú parece que Parece conductores aquí De la avenida Bancaica Acá rato te tocan el claxo Para avanzar Espera tu turno nomás Para que pases Este proyecto de irrigación Para Junín De todas maneras Se iba a dar Pero sin embargo Tú ahí mismo te sales Pero se congeló Dice no lo apoyaban En la comisión de agricultura En la comisión agraria Mal 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 A mí me parece mal Que salgan corriendo como las ratas Esto está muy mal Y yo mira Yo si fuera a vocero No soy vocera No soy vocera Porque ahí está tu vino Si yo fuera a vocero Y lo agarro a cabezazo Mira aquí Ven aquí Sin pueblo parado Y con pecho abierto Bueno El compromiso de Trabajar por el pueblo Se ve estancado Cuando no hay apoyo Cuando no hay respaldo Cuando no hay un brazo Que se extiende Una mano que se abre Para ver los temas Del pueblo peruano Arores, aruda Keiko ¿Qué está pasando? Vamos a hablar con la líder Estoy escuchando aquí A través de exitosa radio Otra dimisión Keiko 55 congresistas 55 naranjas se quedan Uy conceso ¿Qué? No digo ¿Qué se está pasando? Me acaban de informar Que se ha ido otro más Se ha ido lazo ¿Qué es con lazo? No, lazo No, lazo Lazo Israel lazo La re La re No, Israel Ah, la Israel la re Lazo Oye, pero ¿Por qué se ha ido? El partido se va desmoronando No, no, no Se va desarmando Se va desarticulando Se va desintegrando Se va haciendo puré No, tranquilo, tranquilo Nosotros vamos a Tener la paciencia La tranquilidad Decirle a toda mi bancada Tranquilo Aplausos por los colares Párense, pónganse de pie Tranquilo Banca cohesionada No miren para los costados Miren al frente Tranquilo Ya se han ido No se preocupe yo De aquí, de aquí Están algunos Solamente me quedan ¿Cuántos meses? Me quedan treinta y seis Me quedan Veintiocho meses Veintiocho meses Keiko Se fueron los Sabanjer Con ellos obviamente Se fue Reategui Miguel Castro Daniel Salaberry Gilbert Ushawa ¿Ah? Puro Pechiru Ponce Puro Pechiru Y ahora se va Israel lazo ¿Cuál es el futuro De fuerza pa' pelear? ¿Cuál es el futuro Del partido de Keiko? ¿Cuál es el futuro Del fujimorismo? Están caminando La extinción Como los dinosaurios Esto me parece Me hace acordar Esa serie de Netflix Cien Cien Se están extinguiendo ¿No? Bueno Pero no Yo creo que Se van a arrepentir Porque saben De que nosotros Somos la única fuerza La única fuerza Agua marina No La única fuerza musical Que vamos a Nuevamente Vamos a recomponer El partido Y vamos a empezar A recorrer el Perú Ahorita estoy recorriendo Pero solamente En Google Porque no puede salir Ya no son mayoría Y hay que no estar Achacando todo el tiempo No hay que estar Achacando que se van Porque son prepotentes O porque no lo dejan trabajar Hay que irse Disculpa Manuel ¿Cómo está mi papá? Su papá Alberto Yuki Mori Vamos a hablar con El ingeniero Un ratito Para que nos diga ¿Qué pasa con el partido De la hija? ¿Qué pasa con fuerza Para pelear? Don Alberto Aló Buenas noches Soy Manuel Riza Ya no estoy Miguel Moreno Imita y se van todos ¿Qué pasa? Bueno Un gusto Salud Un poquito Delicado Todavía Porque las evaluaciones Menos mal Que ha sido fin de semana O sea que todavía El lunes recién salen Los resultados Ojalá que salga mal Mira Todos los pacientes Siempre quieren salir bien Yo soy el único paciente Que quiere que salga mal Que quiere que los resultados Sean negativos Para continuar En el hospital ¿Le ha hecho su challenge? Este Mi 10 años challenge El 10 year challenge Pero es casi igual la foto No Porque hace 10 años estaba Ya me está comenzando Estoy comenzando a dudar De su condición de paciente No Todavía Yo estoy Con los achaques Tengo la enfermedad del alma ¿Del alma? Del almanaque De años que tengo Bueno Tengo la ruma La ruma Sí la ruma de enfermedades Que me ha llegado Tengan compasas ¿Qué le duele? Me duele Hasta el cabello me duele El pelo Me duele Yo tengo una bolita Que me sube y me baja ¡Ay! Que me sube y me baja ¡Ay! Sube, sube, sube Que sube ¡Ay! Pero quiero decirle Por favor Sean comprensivos Compasivos Soy un anciano Ya tengo 78 años No me dejen morir En una fría celda Yo merezco Por todo lo que he hecho Senté la base De la economía Ayudé A acabar Con la violencia Hice colegios Hospitales Carreteras Chinganas Chongo Todas esas cosas Gracias a mi gobierno Y ahora Y ahora quieren En ese sentido Mi enfermera Su yucata dura Se va En estos momentos A traerme Mi agüita De manzanilla Bueno ¡Soy inocente! Don Alberto Don Alberto Yukimori El partido que Trabajó por el pueblo El pueblo profundo Está desapareciendo El Fujimorismo Y lo que aparece Es lindo Lo que aparece Es bello Lo que aparece Es bonito Y en ese sentido Saludamos Y le damos La bienvenida A Jordana Rafaela Que ya está en el mundo Y es exitosa Álvarez Jordana Rafaela Álvarez Jordana Rafaela Álvarez Inmenso Señoras y señores Vamos a la pausa Señores Pero no me has entrevistado A mí pues mi hermano Ricardo Volvemos contigo Porque eres La nueva adquisición El nuevo jale El jale del mercado Ricardo Del Monte Vamos a la pausa Vamos Volvemos En exitosa La radio del Perú